Hola que tal gente, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo nuevo, bienvenidos, bienvenidas de vuelta al canal para hablar de un poquito de rumorología que ha habido en los últimos días que yo me he centrado mucho en la actualidad simplemente de lo que es fútbol y de los protagonistas puros del campo y os quería hacer este vídeo ya hace un día y un par de días que surgieron estas noticias pero os he dicho, oye, voy a juntarlo todo en un vídeo, os lo doy resumidito y luego lo disfrutáis como queráis antes de empezar, sé que lo digo siempre, sé que spameo el canal de Twitch mucho porque estoy bastante tiempo por allí pero os invito hoy más que nunca, estos días que estamos casi muy fastidiados los atléticos y sin el casi a que me sigáis en Twitch y que podáis entrar en esa comunidad para hablar, para debatir, para compartir impresiones para estar como, no sé, uno más de esta familia atlética que si hay algo que yo puedo hacer es escucharos, es daros voz es entenderos, es debatir y es pasar un buen rato sobre todo a raíz de los malos momentos que está pasando el Atlético de Madrid malos entre comillas, ¿no? porque tampoco está haciendo una debacle pero sí que es verdad que no lo estamos pasando bien y bueno, tampoco los medios y demás, ya os lo conté ayer y os lo cuento siempre, están haciendo mucha labor de ayuda a este Atlético de Madrid pero bueno, lo dicho, en Twitch os espero, esta noche por ejemplo debatiremos sobre el discurso de Simeone en las ruedas de prensa y cada vez que hace alguna declaración, por ejemplo, así que os espero para leeros y que estéis pasando un muy, muy buen rato Primer tema que vamos a hablar, Gerard Moreno, Gerard Moreno delantero del Villarreal y de la selección española digamos que el Atleti se ha fijado en él para reforzar la delantera el año que viene no he leído la noticia del diario Marca antes de hacer este vídeo, sinceramente pero ya os digo, Morata, digamos que no tiene sitio en el Atlético de Madrid, ¿vale? aunque os vendan, os puedan vender, que puede volver, no va a volver porque Morata discutió y hubo movidas el día del acepick ¿vale? y yo sigo diciendo que Morata no va a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid nunca más y ya os conté en otro vídeo que Moussa Dembélé no va a ser comprado por el Atlético de Madrid Dicho esto, Gerard Moreno se fija al Atlético de Madrid en él, a mí me parece un jugadorazo, me parece un muy, muy buen delantero pero Luisito Suárez siempre estaría por delante, eso también quiero recordaros, lo que se va a quedar en el Atlético de Madrid para jugar la próxima temporada mínimo, ¿vale? mínimo la próxima temporada ya veremos otro año a ver qué hace Luis Suárez, pero yo pienso, creo y estoy convencido de que mínimo la temporada que viene se va a quedar en el Atlético de Madrid ahora, en el Atlético de Madrid se fija en Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, muy del gusto de Simeone es uno de los objetivos para reforzar la delantera el próximo año, su cláusula de 100 millones de euros bueno, el Atlético de Madrid se ha fijado en Gerard Moreno para reforzar la delantera de cara al próximo verano el hecho de que los de Simeone estén jugando el título de liga en este sprint no impide que la dirección deportiva, perdón, que encabeza Andrea Berta trabaje de cara al proyecto del año que viene y la delantera es uno de sus asuntos más delicados, os lo estoy diciendo Luis Suárez en nómina, el uruguayo tiene una cláusula por la que podría irse al final de temporada, pero no se va a ir con Dembélé cedido una opción de compra de 33,5 millones, que dice aquí o cambia mucho o su situación actual, o regresará el Lyon, ya os digo que el Atlético de Madrid no va a comprar a Musa Dembélé y Álvaro Morata, que está cedido en la Juventus y que, bueno, pues mira, os cuento lo que os he contado yo que está préstamo en la Juventus y que nada indica que regresará a la entidad madre mía, hoy estoy espesísimo tras enfrentarse a Simeone por su suplencia ante el Leispeak justo lo que yo os acabo de contar, estas tres noticias las da marca en su noticia te cuentan aquí un poquito, creo, sobre Gerard Moreno en el escenario, los del Metropolitano están obligados a reforzarse en la punta y es ahí donde aparece el nombre de Gerard Moreno, delantero del Villarreal que se ha convertido en una de las sensaciones y las grandes estrellas de la liga este sábado marcó un hat-trick el primer hat-trick de su carrera, 19 goles y 23 contando todas las competiciones, son cifras increíbles para un delantero el punta en cualquier caso es mucho más que un gol su capacidad para asistir y su entrega en el verde sol son avales para un futbolista que se mueve por todo el frente de ataque gracias a su polivalencia, Simeone ya le tuvo en su agenda hace unos años aunque el futbolista acabó haciendo el viaje de regreso del español al Villarreal club donde se formó y que acabó apostando fuerte por la vuelta del futbolista esta noticia no la sabía yo me gusta que Simeone se haya fijado en el bueno de Gerard Moreno ya años anteriores eso es una buena señal, eso es que le va siguiendo eso es que realmente lo quiere, eso es que realmente Simeone apostaría por la figura de Gerard Moreno Gerard cumplirá 29 años este mismo mes, está como un chaval miradme a mí que 29 años tan bonitos tengo está en lo mejor de su carrera y se trata de un futbolista que con su rendimiento debería sin discutirle la selección española de cara a la Eurocopa bien, cláusula imposible aquí viene el principal problema del fichaje de Gerard Moreno la negativa de Fernando Roch, presidente del Villarreal en rebajar la cláusula de rescisión del delantero cifrada en 100 kilos, 100 millones por Gerard Moreno y el mandatario ya se ha encargado de decir que no piensa negociar su cláusula es de 100 millones de euros, prefiero que no venga nadie es un jugador muy importante para nosotros si viene alguien y lo paga, eso no tiene solución y ya veremos que hacemos a ver, sé que me vais a preguntar y sé que queréis saber lo que yo pienso a mí Gerard Moreno me gusta mucho mucho, ¿vale? mucho pero desde hace muchos años, ¿vale? de hecho os contaré una anécdota que yo en todos estos managers tipo Comunio, Big Wenger, cosas así todos los años intento que mi delantero sea Gerard Moreno desde hace 3 o 4 años de verdad, ha habido temporadas buenas, ha habido temporadas malas pero las últimas temporadas, increíbles números increíbles puntuaciones me daba Gerard Moreno con lo cual, yo quiero que Gerard Moreno venga al Atlético de Madrid 100 millones de euros de cláusula no pagaría ni loco, ni loco y al final yo creo que el Villarreal estará abierto a negociar tú le ofreces una cantidad alrededor de 60 millones y oye, yo siendo el Villarreal me lo pensaría porque con 60 millones puedes reconstruir un equipo puedes, iba a decir saldar deudas pero el Villarreal no tiene casi deuda o deuda cero o minúscula pero 60 millones de euros para un club como el Villarreal es mucho dinero para poder traer jugadores para sustituir a Gerard Moreno no sé cómo acabarán al final si les pagarán los 100 millones que no tenemos el Atlético de Madrid no tiene 100 millones ahora mismo para gastar o negociarán yo espero que por lo menos lo intenten por lo menos lo intenten haya acercamientos muy estrechos hablen con el club intenten hacer todo lo posible para que venga Gerard Moreno y pase a ser jugador del Atlético de Madrid sería un refuerzo la verdad bastante, bastante bueno para reforzar esa delantera dado los registros de goleadores que os he contado hace unos minutos y de verdad que bueno yo encantadísimo de que venga pero lo veo muy complicado ¿vale? lo veo muy complicado un club como el Villarreal consigue ponerle una cláusula de 100 millones a un jugador como Gerard Moreno y de ahí no se van a bajar ¿no? es como para que os hagáis una idea el ejemplo que os pongo el Joao Félix con el Benfica ¿qué vale Joao Félix? 120 millones de ahí no me bajo ¿vale? de ahí no me bajo te pido 120 millones y punto ¿no? entonces es lo que hay igual que pasó al Atlético en Griezmann ¿qué vale Griezmann? ¿qué cláusula tiene? 120 ¿lo queréis? 120 bien, perfecto pues eso mismo va a hacer el Villarreal aunque yo espero y deseo y os repito que espero que el Atlético de Madrid vaya full para Gerard Moreno y se deje traer medias tintas como Milik ¿vale? sí que es verdad que Milik son 12 millones de euros sí que es verdad que que es un buen jugador no vamos a decir que no pero apuesta un poco más allá apuesta por por un jugador que que va a explotar es que va a explotar bueno ya ha explotado pero que el año que viene va a ser mejor que el anterior va a tirarse si no tiene ninguna lesión y sigue jugando regularmente va a tirarse como un par de años 3 estando a su nivel máximo los 29, 30, 31 estando a su nivel máximo es el momento de fichar a Gerard Moreno pero no creo que el Atlético de Madrid pueda pagar 100 millones por el jugador del Villarreal se me ha olvidado deciros que estaba aquí mientras que he abierto el vídeo he abierto Transfermark y Gerard Moreno vale 35 millones vale el valor de mercado que tiene son 35 millones eso me ha sorprendido mucho porque es un valor bastante bajo para el rendimiento que da el jugador vale entonces bueno lo dicho esperemos que el Atlético de Madrid lo ponga todo para poder fichar al bueno de de Gerard Moreno y otro rumor que se ha hecho muy fuerte en estos últimos días y que ojo que a mi yo cuando lo leí hice así dije guet porque si es verdad que no está contando con muchos minutos en su equipo es el nombre de Harry Winks vale dicen en Inglaterra el mirror dice que el Atlético de Madrid estará está interesado en el centrocampista de 25 años del Tottenham que ahora mismo no cuenta para Mourinho yo os hice un vídeo hace mucho tiempo que que hablando de las alternativas que podía sopesar o que estaba hablando o que estaba mirando el Atlético de Madrid en torno perdón al fichaje de un mediocampista y Harry Winks no entraba dentro de los planes hasta ese momento sí que lo entraba Lo Celso jugador también del Tottenham Hobsbaw ahora entra Harry Winks he estado hablando con una persona que ve todos los partidos del Tottenham desde hace bastantes años y me ha contado lo siguiente me ha contado que Harry Winks es un tío muy físico es un tío que necesita tener la pelota para producir en un juego de idas y venidas pasa totalmente inadvertido es un jugador he dicho con mucho físico pero he dicho quería decir con mucha entrega vale a lo mejor el físico le pasa un poco de factura es lo que me ha dicho esta persona pero que tiene mucha entrega que digamos me ha puesto el ejemplo de que es como Torreira pero inglés es el Torreira inglés así pequeñito con mucha entrega que le pone le pone coraje le pone ganas y puede ser perfil Simeone y sobre todo aunque el Atlético de Madrid aunque algunos me digáis que al principio de la temporada si que tenía el balón y lo que me digáis que me lo creo vale porque a mi hay partidos de la temporada sobre todo los primeros que no me acuerdo de muchas cosas yo me fío de vosotros para momentos en los que el Atlético de Madrid tenga el balón la figura de Harry Winks sería brutal sería brutal sería un pepinazo fue compañero de Trippier Trippi haz tu trabajo brother haz tu trabajo nosotros te queremos mucho devuélvenos todo el sufrimiento que nos hiciste pasar con tu sanción por las apuestas hablando con Don Harry y diciéndole que come to Atlético come to Atlético Harry please nada en fin a pesar de que el Atlético de Madrid todas las energías están destinadas a este tramo a final de temporada en liga esto os digo a vosotros muchos me habláis por redes me preguntáis me decís oye tú que ficharías aquí tú que ficharías allá tú que harías tú que no harías traerías a uno de vuelta a la sesión subirías janteranos y siempre os contesto lo mismo ahora mismo digamos que el mercado que pueda estar aspirando al Atlético de Madrid me importa a cero simplemente os digo estas noticias porque me parecen interesantes comentarlas ¿vale? y opinar sobre ello no pero de ahí a traerías de vuelta a Negüen ficharías un central qué central ficharías o qué medio centro ¿entendéis? ¿vale? lo que quiero decir yo os cuento estas noticias para que estéis informados de los rumores que hay y de la posibilidad de que vengan estos jugadores pero yo estoy centrado en la liga yo hasta que no acabe la liga no empezaré a hablar de lo que yo ficharía lo que yo dejaría de fichar lo que yo haría y lo que no haría ¿vale? por eso os lo quiero dejar claro que no os estoy contestando porque es la verdad desde los despachos del Metropolitano ya se está trabajando para convencionar la plantilla uno de los nombres que ha aparecido en las últimas horas relacionado con el conjunto rojo y blanco es el nombre de Harry Wings según mi error el equipo de Simeone está interesado en hacerse con los servicios de Harry Wings un medio centro de 25 años es que está en la edad perfecta 25 añitos de Tottenham que esta temporada no está teniendo muchos minutos a las órdenes de Mourinho se trata de un canterano de los Spurs que ha llegado a ser internacional inglés hasta en 10 ocasiones a pesar de que esta temporada haya perdido importancia dentro del equipo una venta que según apuntó de Inglaterra estaría rondando desde los 17 hasta los 24 oye 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 esto no lo había leído yo ¿cuánto vale? lo tengo aquí metido 22 millones de euros vale según Transfermark el vuelo de Harry Wings y te lo quieren mandar de entre 24 o sea de entre 17 y 24 millones de euros eh eh amigo 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 un jugador que no juega en el Tottenham que no cuenta para José Mourinho que no tiene minutos en el conjunto inglés que está deseando salir está viendo que a Trippier le está viniendo bien haberse ido de allí y haber venido al Atlético de Madrid oye oye que yo estaré loco en lo que tú quieras pero piénsalo bien piensa bien que 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 todas las cosas son positivas eh además del Atlético de Madrid esta información eh han señalado que también estarían interesados los equipos como el Sevilla, Valencia y el Everton el Valencia lo quitamos de la ecuación porque eh va a tener muy muy complicado hacer fichaje de renombrón a no ser que vendan el Sevilla sí que le veo como un poco más rival y el Everton depende de lo que pase con James eh guiño, guiño eh lo cierto que a día de hoy el Atlético de Madrid tiene cierto overbooking de medio centro pero la mayoría de ellos no están teniendo los minutos que se esperaban por circunstancias y o por otras es el caso de Saúl Condovia, Torreira y Héctor Herrera bien de estos cuatro nombres que ha dicho eh yo creo creo opinión personal Saúl va a irse todos lo sabemos Herrera va a irse porque encima tiene una oferta del del Oporto o creo yo que va a irse Torreira ya sabemos que se va a ir y el único que se va a quedar es es Condovia que yo me lo limpiaría la verdad también te lo digo eh me lo limpiaría como pudiese entonces oye si apuestan es lo mismo que os decía con Gerard Moreno si el Atlético de Madrid apuesta por querer traer jugadores de calidad por querer eh mejorar la plantilla año a año estos dos rumores y estos fichajes o estos posibles fichajes y estamos en abril todavía oye son muy buenos nombres los que suenan son eh muy buenos jugadores para reforzar tanto la delantera como el mediocampo me gusta que el Atlético de Madrid piense en alto a pesar el alto me refiero que tenga la mentalidad alta para poder fichar buenos futbolistas a pesar de que eh el club está como está económicamente a pesar de lo que estamos viviendo a pesar del mercado a la baja eh de todas formas el Tottenham entre 17 y 24 millones de euros lo está vendiendo a la baja ¿no? no recuerdo cuánto cuánto hemos dicho que valía 22 vale bueno 22 pero ese jugador eh lo joven que es y tal en un mercado normal 30-40 te piden por él fijo fijísimo y lo está vendiendo a la baja el bueno de el bueno de José Mourinho porque el jugador se querrá ir y el Tottenham pues bueno Mourinho no no cuenta con él espero que os haya gustado mucho el vídeo me gusta me está molando mucho hacer vídeos así un poco más larguitos juntando dos noticias sobre todo cuando voy muy mal de tiempo esta semana voy horrible de tiempo tendréis eh vídeos tendréis contenido pero a ver cuándo lo subo estad atentos al canal ¿vale? que lo subiré a 10 horas o no sé cuándo lo subiré porque de verdad esta semana está siendo y va a ser de locos hasta el domingo lo dicho dejadme lo que queráis en los comentarios sobre qué os parece Gerard Moreno y Harry Wings me dejáis ahí un pedazo de like y nos vemos en el próximo vídeo chao chicos entonces ya está